Hola familia y todos como están? Espero que se me entreguen muy bien. Les saluda Roberto Rovenera, consultor de importaciones y emprendedor digital. Y en el videito de hoy te estará explicando cómo es que puedes iniciar tu negocio de importaciones con un pequeño capital de 100 dólares. Así es como lo estás escuchando. ¿Puedes iniciar un e-commerce de importaciones con un pequeño capital, trayendo productos de China en pequeñas cantidades? Claro que sí puedes. ¿Cómo? Justo lo vamos a usar viendo en el videito de hoy con un casito súper práctico. Sin más, empecemos. Antes de empezar, vamos con una breve introducción acerca de los productos para este videotutorial, este casito práctico. Justamente voy a estar haciendo un caso práctico con unos auriculares Bluetooth. Primer paso o primera recomendación que tú debes saber al momento de iniciar tu negocio de importaciones con poco capital. Es 1. Escoge productos que no sean restringidos. ¿Qué quiere decir que no sean restringidos? Productos que no requieran ningún permiso en tu país por parte de una entidad de ley del gobierno que autorice su ingreso y nacionalización. Variedad de productos son libres de ingreso, no necesitan permiso. O sea, no son restringidos. Como es el caso en particular de este ejemplo que vamos a ver que son unos auriculares Bluetooth. Ojo, recuerda eso, porque si tú escoges productos restringidos, no sabes cómo es el proceso, la documentación, trámites, los pagos, etc. Vas a tener muchos problemas e incluso vas a perder tu mercancía. Así que primera recomendación, escoge productos no restringidos. Y segunda recomendación que vamos a estar siguiendo en este video tutorial es traer productos que no superen el monto máximo permitido para no pagar tributos. Que en este caso, el monto aquí en Perú máximo para no pagar tributos es de 200 dólares valorful. Si estás en otro país, tienes que averiguar cuánto es el monto tope o el tope máximo para no pagar tributos. Cosa que así te puedas beneficiar de una importación en pequeñas cantidades, un pequeño capital, como en este caso que lo vamos a ver con apenas 100 dólares aproximadamente. Y puedas traer productos a buenos costos y no pagar tributos en tu importación. Bien, con este videíto lo que quiero hacer es derrumbar ese mito que muchos de ustedes tienen. Que piensan que para poder importar desde China se requiere grandes sumas de dinero. No más de 1.000, 2.000, 3.000 dólares para poder importar a buenos costos de importación. O que se requiere pedir grandes cantidades, 1.500 unidades o 5 unidades para arriba para tener buenos márgenes de ganancia. Si no es así, puedes tú iniciar tu negocio de importaciones con un pequeño capital de entre 100 a 300 dólares y conseguir muy buenos costos de importación y tener muy buenos márgenes de ganancia. Justamente esa es la finalidad de este tutorial y lo vamos a ver ahorita con un ejemplo súper práctico. Sin más, acompáñame a la pantalla. Bien familiar y tú, entonces estamos aquí en la pantalla para hacer este casito práctico de cómo es que puedes iniciar tu e-commerce o negocio de importaciones con un pequeño capital de 100 dólares en promedio. Nos vamos a la plataforma de Alibaba, que es la plataforma líder B2B por excelencia que recomiendo siempre. Y si tú quieres buscar cuáles son los productos nuevos, los recién lanzados en Alibaba, te vas a esta sección que te dice New Arrivals. Aquí vas a poder encontrar los nuevos lanzamientos. No quieres ver los nuevos lanzamientos y no quieres ver qué es lo que más se vende en Alibaba, te vas a esta otra sección que dice Top Ranked Products. Entonces quieres ver las fijas, qué es lo que más sale por cada categoría, te vas a esta sección. Y aquí vamos a ir contrastando. Entonces en New Ranked Products, en New Arrivals, mejor dicho, aquí vamos a estar viendo los nuevos lanzamientos por categoría. Por ejemplo, joyas, bolsos, cuidado personal, electrónica, que es mi rubro. Y justamente vamos a estar haciendo el casito práctico con unos auriculares Bluetooth. Top Ranked Products, vamos a estar viendo cuáles son los más vendidos, las fijas, qué es lo que más sale por cada categoría, como estás viendo aquí. Con esto ya tú, si es que no sabes con qué iniciar, tienes estas dos opciones muy buenas, para que al menos ya tengas una idea con qué producto puedes iniciar tu primera importación. Bien, y el casito práctico vamos a estar haciendo con unos auriculares Bluetooth estilo gamer, muy buenos que recién van a estar empezando a tener bastante demanda aquí en el país. Que son estos auriculares Bluetooth modelo X15, que lo hemos buscado aquí. Aquí puedes ver el modelo en sí, ojo, te van a salir otros modelos, no te vayas a confundir, es ese modelo estilo gamer, como estás viendo, en color blanco y en color negro con verdecito, que se ve chévere. Ahora, lo que yo te recomiendo es cuando tú buscas los productos, siempre filtralos uno por Trade Assurance, eso aquí quiere decir que te van a aparecer solo proveedores que aceptan pagos por esa modalidad. ¿Qué es Trade Assurance? Es una modalidad en la cual tú puedes pagar dentro de Alibaba y Alibaba protege 100% tu dinero, cosa que con eso proveedor no te puede zafar, proveedor no se puede quedar con el producto y no te envía nada, no. Con eso tu pago está 100% seguro y protegido. Obviamente para eso se cobra una comisión previa, pero lo vamos a ver más adelante. Según la recomendación que también te recomiendo es activar la opción de Verified Supplier que estás viendo aquí. ¿Para qué sirve este casillero de Verified Supplier? Esto se sirve para que tú puedas filtrar solo que te aparezcan aquellos proveedores dentro de los cuales hayan sido inspeccionados por una agencia de inspección de calidad. Por ende, sus productos van a ser de mucho mejor calidad porque van a estar orientados al mercado americano o al mercado europeo. Verified Supplier lo otorgan solo aquellas empresas que han pasado filtros de calidad en el control del proceso de producción de los productos. Entonces hay agencias de inspección de calidad como Buro Veritas, SGS Group, TUS Rayland e Intertech Group. Son las cuatro principales agencias de inspección de calidad con las que trabaja Alibaba y con obviamente un proveedor para tener estos sellos que ha pagado más o menos unos $9,000 a $10,000 como mini. Entonces con eso nos indica que el producto va a ser de muy buena calidad. Otra opción muy buena que también puedes implementar es esta opción que ves aquí que te dice Ready to Ship. ¿Para qué te sirve esta opción de Ready to Ship? Ready to Ship es una nueva implementación en la página Alibaba en la cual te va a estar apareciendo aquellos productos dentro de los cuales Alibaba te calcula y cotiza el shipping, lo que es el costo de envío internacional. Pero ojo, aquí es donde muchos importadores novatos o muchos importadores que no quieren capacitarse, pues no quieren invertir en sí mismos, cometen el error y hacen lo que es Ready to Ship directo aquí a destino a Latinoamérica, directo a Perú, a Chile, Colombia. Cuando eso no es así, Ready to Ship no te va a funcionar para envíos directos desde China hacia tu país aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque como ya vas a ver, te va a salir el envío muy caro, muy elevado. Ready to Ship es una alternativa en la cual solo se recomienda para envíos de China hacia Estados Unidos. No directo aquí a Perú, no a Chile, no a Colombia, sino de China hacia Estados Unidos. Es ahí donde Ready to Ship te va a convenir porque el shipping que te calcula Alibaba ahí va a ser mucho más cómodo y vendría para aplicarse una estrategia que llamo la triangulación. Que es básicamente enviar nuestro pedido de China hacia Estados Unidos a donde lo enviamos en Estados Unidos a un almacén, un warehouse, el cual lo recibe allá en Estados Unidos y luego nos lo envía a nuestro país de destino. Yo que me encuentro en Perú, tú que puedes estar en Chile, en Colombia, en México, en Uruguay, etc. Entonces con la triangulación nos estaríamos ahorrando bastante en costos de envío internacional comparado si lo trajéramos directamente por la opción o la vía tradicional vía aérea o vía courier. Y otro filtro súper importante que también puedes aplicar es por el tema del precio. Pero aquí te va a salir de todo precio. Auriculares como es de 8 dólares, obviamente no está 8 dólares, está muy caro. 1 dólar 73 el shipping, 2 dólares 69 ese es el mejor precio. Entonces podemos aquí filtrarlo incluso por el precio, que te aparezca un precio máximo por decir de 3 dólares. Como máximo es lo que quieres pagar. Ok, vamos a poner aquí de 0.1, vamos a poner de 1 dólar a 3 dólares. Pones ahí, ok. Listo, entonces puedes ahí estar jugando con los filtros, cosa que ya te salen varias opciones como vas a ir viendo. Y con eso ya es cuestión de que tú hagas la búsqueda y escojas a varios proveedores. Mínimo 2 a 3 proveedores para poder comparar precios y si es ready to ship para poder comparar lo que es los costos de envío internacional. Ok, incluso como están saliendo otros modelos que no es el que vamos a estar buscando. Pero en un ratito volvemos con un modelo que tenga buen precio. Con el X15 mejor dicho, que es el modelo que vamos a hacer con este ejemplo. Que tenga un muy buen precio para que veas como es la función de hacer un pedido mediante ready to ship. Y veas como es el hacer un pedido mediante triangulación. Listo, entonces hemos encontrado aquí ya el modelito de los auriculares Bluetooth X15. Con un muy buen precio, ok. Que es de 2 dólares con 70. Y con un pedido mínimo de 10 unidades. Ojo con eso, el pedido mínimo que en inglés se conoce como el MOQ. Esto varía dependiendo de cada proveedor. El proveedor te puede aceptar pedido mínimo de una unidad, pedido mínimo de 10 unidades, de 50, 100 unidades. Eso depende del proveedor. Entonces derrumbamos uno de los mitos pues que algunos piensan que para traer de China o comprar por Alibaba hay que pedir grandes cantidades. ¿No? 50, 100 unidades, no es así. Puedes pedir desde 10 unidades como estás viendo. O desde una unidad, ¿no? Si es otro producto o es otro proveedor. Vemos aquí el producto que es ready to ship. Quiere decir que la plataforma Alibaba nos cotiza el envío. Pero ojo, ready to ship aquí es, como ya te indiqué, solo para envíos hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Tendríamos que guardar en nuestra cuenta de Alibaba, guardar la dirección. No nuestra aquí en destino donde vivimos. Yo en el caso de que estoy en Perú, no. Aquí no, sino poner la dirección del almacén o el warehouse del courier que está ya en Estados Unidos. Para ello vamos a contactar previamente a un courier. Le vamos a pedir su dirección, le vamos a pedir sus tarifas, que ahora lo vamos a estar viendo. Y con la dirección lo vas a guardar en tu cuenta de Alibaba. Cosa que con eso Alibaba te calcula el shipping, como vamos a ver aquí en un ratito. Entonces, supongamos que yo quiero hacer el costeo o la simulación de importación para un pedido de 20 unidades. 10 de color negro y 10 de color blanco, ¿no? Como estás viendo. Hay amarillo incluso, pero no pasa nada del amarillo. Y hay gris, que bueno, o sea, más o menos, ¿no? Prefiero lo más, los colores que siempre salen son blanco y negro. El negro se ve chévere y el blanco también. Y ahí podemos ver incluso un videito breve para que veas cómo es, ¿no? Estos auriculares estilo gamer, ¿no? Que tienen esa iluminación bien chévere. Y la carcasa sirve pues como cargador inalámbrico de los auriculares en sí. Se ven interesantes, se ven buenos. Y si quieres analizar más información abajo, tienes ahí la ficha técnica, ¿no? Por ejemplo, estos auriculares tienen resistencia IP de 5, ¿no? O sea, resistencia al agua, salpicadoras de agua. Indicador LED. El modelo X15 Pro. Te dice, ¿no? Cuántas horas dura escuchando música. Entre 3 a 4 horas, ¿no? Entonces está muy bien. El tiempo de carga, 1 hora, ¿no? Su batería de 50 miliamperios. Y el cargador de 300 miliamperios, ¿no? Material plástico ABS. Y puedes ver más detalles, ¿no? Por ejemplo, el otro dato súper importante también al momento de que tú veas en la opción de Ready to Ship. Es fijarte en base a lo que es el peso. Porque recuerda que el flete aéreo o el shipping o el curso de envío vía aérea. Te van a cobrar en base al peso de tu cargo o el peso de tu producto. ¿Cómo tú puedes saber el peso? Tienes dos modalidades. La primera opción es ver aquí cuánto es el peso. Que estás viendo que es 150 gramos, ¿no? Que es un peso estimado que le pone el proveedor. O la otra opción es tener el dato ya exacto que es hablar con el mismo proveedor. ¿Cómo hablamos con el proveedor? Ves aquí, sígueme con el cursor. Te das al botoncito donde dice Contact Supplier. Y ahí le vamos a estar enviando un mensaje al proveedor para saber cuánto es el peso exacto. Por la cantidad que queremos pedir. Por ejemplo, por 20 unidades, ok, le podemos pedir cuánto es el peso exacto. Ahora, yo que he traído estos auriculares Bluetooth. No este modelo, pero otros modelos similares, ¿no? De similar tamaño, similares modelos. Te puedo decir que más o menos por 20 auriculares el peso es de un kilo y medio o dos kilos a lo mucho. Porque no es mucho peso, son productos pequeños. Y también tienes que ver cómo es el empaque. Ahí está el empaque, ¿no? Viene en su cajita de presentación bien chévere. X15 Pro Headset. ¿No? Ahí está su cajita pues para que lo puedas visualizar. Y esa es la de color negro, ¿no? Entonces vamos a estar pidiendo color negro. Y la de color blanco se ve muy, muy interesante. Más abajo ya puedes ver tú más información, ¿no? Como te estaba diciendo, cuánto es el tiempo de reproducción, el tiempo de carga, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a verificar cuánto sería el peso para unas 20 unidades. Y vamos a ver si es que el proveedor me tiene el dato exacto. Bien, otro dato súper importante que también debes de conocer una vez que ya has terminado de ver las especificaciones técnicas del producto, ¿no? Ya sabes, estás informado, palpado, todo. Vas a estar subiendo. Y es que al costadito, como te indiqué, Alibaba te calcula el shipping. Ojo que el Ready to Ship se recomienda para envíos hacia Estados Unidos, ¿ok? Y no a Perú, porque si pones la banderita de Perú o la banderita de tu país donde te encuentres aquí en Latinoamérica, no Chile, Colombia, México, etc. Te va a salir muy elevado el costo de envío. Entonces, escogemos en Shipping. Y en Shipping, como ya te mencioné, previamente tú ya has guardado tu dirección de Estados Unidos, del courier con el que vas a trabajar, que lo vamos a ver en breve. Y vamos a ver aquí donde dice Change, le vas a dar clic aquí y te van a aparecer varias opciones. ¿A dónde se va a enviar? Justamente a Estados Unidos, porque ya lo tenemos escogido. Y ojo con esto, no escojas Ocean, no te vayas a confundir aquí, porque si tú escoges Ocean, vas a cometer el gravísimo error de que se va a enviar vía marítima hacia Estados Unidos. Va a demorar en llegar. Y no solo eso, sino lo peor de todo es que vas a necesitar tener una empresa constituida en Estados Unidos y contratar un agente de aduanas allá para poder hacer el proceso de desaduanaje. ¿De dónde vas a sacar un agente de aduanas? ¿Cómo vas a constituir una empresa? Pero eso, mucho ojo, el Shipping siempre tiene que ser vía aérea. Y esta es aquí otra muy buena pepita de oro que te doy. Y no olvides dejarme ese para su like, si heredito te está gustando, ahí estás aprendiendo bastante. Y es que Ready to Ship sirve únicamente para envíos vía aérea. Ojo con ese detalle, Ready to Ship no es para envíos vía marítima, sino para envíos vía aérea. Al menos para los que estamos aquí en Latinoamérica, para nosotros que estamos en Latinoamérica. El que es importador americano, el que está allá viviendo, puede escoger su envío marítimo, porque ya tiene su empresa constituida, sus agentes de aduanas allá, etc. Pero nosotros siempre tenemos que escoger lo que es el envío aéreo. Aquí Express, le damos clic aquí, y si le das clic aquí en Dicenmore, vas a ver muchas más opciones, como estás viendo. Simplemente escoges la más económica, porque el envío suele demorar entre 5 a 7 días desde China hacia Estados Unidos. Máximo de una semana te llega tu pedido. No demora mucho, ok? Eso sí te digo por experiencia, tras varios años que vengo aplicando la triangulación. Y que vengo enseñando esa estrategia con mis contactos a más de 2.000 emprendedores a la fecha. Entonces, ya te hablo con conocimiento de causa. ¿Cuánto sale el envío hacia Estados Unidos vía aérea por UPS? Como estás viendo, el más económico, 38.67 dólares por apenas 20 unidades. O sea, está bien barato, bien barato, 38 dólares. Y ojo que en Estados Unidos no se paga gastos de sabanaje. A comparación, si tú enviaras esto directamente a Perú, para que sepas, el enviar un kilo por UPS, te puede salir 70, 80 dólares como mínimo. Por DHL te va a salir mucho más, ni hablar, 100 dólares o un poco más incluso. Y sin contar que aparte hay que pagar gastos de sabanaje. Entonces, prácticamente te va a salir el doble o hasta el triple, traerlo directamente. A ver si tú hubieras usado la triangulación con esta acción de Ray to Shit. Listo, entonces aquí le escribí un breve mensaje a ese proderno previamente. Como ves, aquí se le puso, ¿no? Estimado mío, quiero una cotización en precio de Exxor para 20 unidades. Envíame tu catálogo para escoger otros modelos, ¿no? Y cotízame el shipping hacia Lima, Perú, ¿no? Directamente el envío directo, pues para ver cuánto sale, ¿no? Que es donde yo me ubico. Indicar cuánto es el peso bruto, gracias. Recuerda que esto es una plantilla súper breve. Si tú quieres una plantilla más completa, más formal y súper más detallada, eso te lo brindo totalmente gratis al llevar cualquier curso certificado o servicio integral de importación con mi consultora. Los links los tienes ahí abajo en la descripción. Por si te animas a participar, te brindo todas mis plantillas, flujogramas, solicitudes de cotización, lista de proveedores, todos mis contactos, mis conocimientos, mis estrategias que aplico para hacer mis importaciones de manera exitosa y que han ayudado a más de 2.000 emprendedores a la fecha. Recuerda que los links los tienes ahí abajo. Entonces, continuando con eso, el proveedor nos ha respondido y nos indica, ¿no? Hola, el precio es $2.70 por cada unidad, tal cual como lo estamos viendo aquí. Más abajo nos puso el shipping cost directo. Le pusimos aquí, ¿no? A Lima, Perú, ¿cuánto es el shipping cost? $80 dólares, ¿no? Versus los $35, creo, $37 dólares que era de envío hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, sin contar que aparte de eso hay que pagar gastos de sabanaje y no nos ha indicado por qué courier. Lo más probable es que nos haya cotizado por UPS. Porque generalmente cuando son envíos de China hacia Perú, te cotizan por el courier más económico que es UPS. Comparado con DHL o con FedEx, UPS siempre es el más económico. Entonces, aparte hay que pagar gastos de sabanaje, que aquí en Perú con UPS sale $40 dólares aproximadamente. O sea, saldría en el total $120 dólares, prácticamente el triple de los que nos saldría casi no si es que hacemos con triangulación. Aunque tendríamos que evaluarnos con triangulación a ver cuánto nos sale luego el envío de Estados Unidos a Perú y lo vamos a ver en break. Le preguntamos, ¿no? El proveedor, ¿cuánto es el peso? Y justamente como ya estás viendo aquí, verificado, ¿no? Totalmente ya por la experiencia, porque ya tengo, ¿no? Ahí el proveedor nos indica 2 kilos. Entonces, listo, con eso entonces ya sabemos con ciencia real, ¿no? Con datos real, mejor dicho, de parte del proveedor, el peso exacto y ya con eso podemos armar el costo de importación. ¿Cuánto nos va a salir todo esto, esos 20 auriculares puestos aquí en Decino haciendo la triangulación y trabajando con los couriers? Listo, entonces ya habíamos visto, ¿no? El envío hacia Perú nos cobraban $80 dólares y el envío hacia Estados Unidos prácticamente la mitad, ¿no? $38 dólares, ¿no? Y mucho más barato. Ahora, falta averiguar, ¿no? ¿Cuánto es el envío de Estados Unidos hacia aquí a Perú o a cualquier otro país de Latinoamérica donde te encuentres? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Para eso tenemos que contactar a Couriers para poner la dirección del almacén de ellos aquí en nuestra cuenta de Libra. Ahora, tú tienes que saber que hay miles de opciones en cuanto a Couriers o Warehouse ahí en Estados Unidos. Una de ellas que de hecho debes haber escuchado es Aeropost, bien conocido, ¿no? Y que está presente en varios países de Latinoamérica. En el caso de Aeropost, ahí en su página ya tú puedes sacar cuál es la dirección de su Warehouse y lo más importante tienes que averiguar sus tarifas. Recuerda, como el courier con el que vayas a trabajar tienes que pedirle, uno, al Warehouse o saber la dirección de entrega ahí en Estados Unidos y, dos, a ver las tarifas de envío. Las tarifas generalmente te suelen cobrar dos tipos de tarifas. La primera es el envío o flete desde Estados Unidos hacia Perú o hacia tu país vecino y la segunda tarifa que hay la mano son los gastos de sabonaje respectivos del courier. En el caso de Aeropost, por ejemplo, por un pedido de un kilo están cobrando 15 dólares que es mucho, es bastante. Dos kilos, ¿no? Que equivale al valor, al peso de lo que vamos a estar trayendo, 24 dólares. Entonces, es mucho. Yo te cuento que trabajo con Couriers, tengo contactos que tienen las tarifas más bajas de todo el país si te encuentras aquí en Perú y estos couriers se cobran la tarifa más económica de todo el Perú, que es 9 dólares por kilo. El envío desde Estados Unidos a Perú anota esa pepita ahora, 9 dólares por kilo. ¿Quieres tener ese contacto? Recuerda que tienes el link en la descripción para que lo puedas solicitar al llevar cualquier curso o servicio con nosotros. Si no, puedes trabajar con Aeropost que ahí ya tienes sus tarifas para que puedas ir averiguando. Otro courier también bien conocido que aquí sale Arturo Oa, ¿no? Un buen también bien creador de contenidos también de productos tecnológicos. Con Kenpot, ¿no? También bien conocido Kenpot, ¿no? Más que todo Kenpot es para comprar en Estados Unidos. No es para hacer triangulación. Para hacer triangulación te serviría Aeropost, te serviría, por ejemplo, comprar una Inusa, ¿no? Por ejemplo, comprar una Inusa, te saco hablando cuánto costo de importación. Aquí saco el envío, 6 dólares el flete, ¿no? Por libra. Ahora, mínimo 2 libras. ¿Por qué? Porque un kilo que vale a 2.20 libras aproximadamente. Entonces aquí por el kilo te están cobrando 12 dólares. Más barato que Aeropost, ¿sí? Pero igual no supera pues la tarifa que tienen mis contactos, mis aliados estratégicos que ya te he mencionado. No, tal vez 9 dólares por kilo son los couriers con los que yo trabajo. El envío a Estados Unidos, pero súper, súper barato. Compran la Inusa, ¿ok? Tienes otras opciones como por ejemplo eShopex, ¿no? Que aquí ya te brindan su Workhouse. Si deseas trabajar pues con ellos, ahí tienes la dirección, ¿no? Para que la pongas en tu cuenta de alivada. ¿Cuánto te cobra lo que es eShopex? eShopex, aquí está su tarifario que también está en su página web. También son bien transparentes. Por ejemplo, para ese pedido que es de 2 kilos, ¿no? 2 kilos, ¿cuánto está saliendo? 100 soles. O sea, eso en dólares vendría a ser unos 25 dólares. Bien, bien caro. ¿Ok? Solo lo que es el envío, muy aparte de lo que es el tema del desabanaje. ¿Ok? Entonces ya hemos visto ahí varias opciones, ¿no? Con Aeropost 15 dólares, aquí unos 20 dólares, ¿no? 25 dólares aprox. Con este... Compran la Inusa, ¿no? Unos 12 dólares. Pero ya sabes, si quieres tener los costos de importación vía aérea aplicando la triangulación los más bajos, es justamente con mis aliados estratégicos. Otra opción que también te va a servir, si es que no estás aquí en Berú, en otro país de Latinoamérica, te va a servir también tienda mía. Aunque tienda mía, al igual que campos, es más que todo para comprar productos en Estados Unidos. No es tanto para aplicar tema de triangulación. Entonces tienes varias opciones. Si no, también puedes agreguar por cuenta propia. Y lo más importante, una vez que ya tengas el warehouse, lo pones en tu perfil, ¿no? En la dirección de destino de Alibaba. Para que Alibaba te cotice el shipping, como estamos viendo aquí. Y ahora sí vamos a lo más importante, hacer el coseo de importación. Alibaba emprendedora, emprendedora, no puedes seguir a ese video, al menos que le des ese poderoso like. Que sé que estás aprendiendo bastante con ese contenido que te aporta bastante valor. No olvides suscribirte y dejarme un comentario qué es lo que estás aprendiendo hasta ahora, ¿no? Y si habías escuchado de la triangulación para ahorrar costos de envío al momento de traer productos de China vía aérea. Ojo que triangulación sirve específicamente, ¿no? Como estás viendo, productos pequeñas cantidades de poco peso, ready to ship, ¿no? Y sobre todo, ya sabes, poco peso, ¿ok? Triangulación no es pues para traerte 50 a 100 kilos. Obviamente no te va a salir rentable. Antes de hacer el coseo de importación, lo más importante, ver todos los costos involucrados y para ello le vamos a dar click al botoncito que dice aquí de Start Order. Con eso nosotros vamos a poder ver todos los otros costos que Alibaba nos va a estar cobrando al momento de hacer el pedido por esos 20 auriculares Bluetooth. Listo, una vez que ya le demos click en el botoncito Start Order, ya nos va a figurar pues todos los costos involucrados en nuestro pedido de Alibaba. Para ello tú ya previamente tienes la dirección del courier guardado, ¿no? Obviamente aquí lo he tapado pues porque es uno de mis contactos, de mis aliados estratégicos con los que yo trabajo. Y recuerda, ¿no? Si quieres tener el contacto de mis couriers, no solo couriers, sino también tengo contactos con agencias de carga, agencias de aduanas, te lo brindamos, todos mis aliados, con gusto al llevar cualquier curso o servicio con nosotros. Bajamos y vemos ya aquí la información, ¿no? En total 20 unidades, 27 dólares, ¿no? Por las 10 unidades, ¿no? Que estamos viendo y sale en total 54 dólares. Vamos con el shipping fee. Ojo que el shipping fee, acuérdate, era de 38.67 dólares el envío hacia Estados Unidos vía triangulación. Y no te olvides que en la orden de Alibaba, que ahora lo vamos a estar viendo más abajo, siempre escoge el costo de envío o el shipping vía aérea. Porque a veces se te desconfigura y te escoge un shipping vía marítima. A pesar de que previamente escogimos vía aérea, a veces se desconfigura y se escoge un envío marítimo. Entonces, tienes que estar ahí revisando bien. Total a pagar, 92.67 dólares. Ahora, esto que nos están cobrando adicional, ¿no? Te dice aquí tax, te dicen transaction fee, ¿qué quiere decir eso? Ahora, ¿qué es este sales tax, que nos están cobrando este tax? Esto es algo nuevo que no te lo comenta la competencia, no te lo comenta con otros youtubers que están aquí dedicados en la rubra de importaciones, de e-commerce que soy seguro que en mi competencia no otros capacitadores, otros gurús, ni siquiera lo saben ni lo han comentado a sus alumnos. Obviamente yo sí lo sé porque en el día a día soy metido en el tema de los negocios y sé todas las actualizaciones que se van implementando. No son importaciones sino el tema de comercio internacional. Y eso es algo súper importante que tienes que saber y si no lo sabías anota esa pepita oro que es primicia para ti si es que no lo sabes. Desde mayo de ese año empiezan a cobrar el famoso US Sales Tax. ¿De cuánto es? Es de, anótalo, 6.5%. 6.5% es el tax que están cobrando para pedidos que se envíen desde China hacia Estados Unidos únicamente. Ojo que este tax no lo cobran para envíos directos hacia Perú o hacia otro país, no. Eso únicamente lo están cobrando para envíos hacia Estados Unidos. Antes no lo cobraban, ¿ok? Pero recién pues tal vez alguna imposición del gobierno de Estados Unidos, Presión hacia la empresa de la IBA les ha indicado pues, ¿no? Condicionado que tienen que recaudar los tributos correspondientes para pedidos que se envíen hacia Estados Unidos. Por ende, es lo que están cobrando este famoso Sales Tax de 6.5% ¿de qué? Del total del pedido, o sea, el total de los productos más el envío o el shipping. Y aparte está el Transaction Fee. ¿Qué quiere ser el Transaction Fee? Es la comisión de la IBA que te cobra por proteger tu dinero. Con eso tu pago está 100% protegido. ¿Cuánto están cobrando? ¿Cuánto es la comisión que cobra el IBA? Un 3% aproximadamente del total del pedido. Entonces, recuerda, si es que vas a enviar productos desde China hacia Estados Unidos con triangulación, no solo tienes que pagar pues el total de los productos del shipping, sino tienes que sumarle el tax y sobre ese subtotal sumarle lo que es la comisión del IBA. Y ahora sí, pues recién pagaríamos el total que es de 101.65 dólares. Ojo que ese total es solo puesto en Estados Unidos. Falta calcular cuánto es el envío de Estados Unidos a Perú con los couriers, o al menos con mis aliados que te vas a ahorrar más. Ahora, vamos a ver cuánto te vas a ahorrar trayendo así con triangulación versus así lo traes directamente. Así que vamos al Excel para hacer la comparativa. Lice emprendedores, vamos ahora sí con la carnecita al video. Lo que están esperando ustedes, la carne del asador. Justamente lo más importante del costo de importación. Los números, las cifras nos indican si es rentable o no es rentable. ¿Vale la pena o no vale la pena? Bueno, primer dato que ya hemos visto es que ya estás viendo que puedes hacer una importación con apenas 100 dólares en promedio como estás viendo. Ya no hay la excusa, ya derrumba ese mito, esa barrera mental que piensas que para traer de China necesitas grandes sumas de dinero, 500,000 dólares. No es así, ya lo estás viendo, lo estamos comprobando. Segundo mito derrumbado, necesitas traer grandes cantidades también, ya lo mandamos a volar ese mito porque estás viendo aquí apenas 20 unidades, poca cantidad. Puedes empezar tu negocio de importaciones como ya te he mencionado. Pequeno capital de 100 dólares en adelante, trayendo productos de China con poco capital y sobre todo en pequeñas cantidades. Y aquí lo más recomendable es la triangulación. Vamos a ver el Excel entonces para que me puedas entender. Ok, para un pedido de 20 unidades tenemos el peso desde 2 kilos, precio unitario 2 dólares con 70 y lo que es el precio total de 54 dólares, que es 2.70 por las 20 unidades. El envío aéreo hacia Estados Unidos 38.60 básicamente lo que nos está saliendo aquí, 38.67 Aquí lo vamos a poner con dos decimales. Ahí está, 38.67 y listo. ¿Cuánto es el tax hacia Estados Unidos? Ahí lo vamos a corroborar, 6.02 tal cual, como sale aquí, 6.02 Vamos con la comisión Alibaba, ok, aquí le he hecho un pequeño reajuste, una pequeña modificación, 2.96 tal cual como sale aquí y el total a pagar 101.65 dólares como estamos viendo. Ojo que eso es solo puesto allá en Estados Unidos, falta calcular cuánto es el envío desde Estados Unidos a Perú. Ya hemos visto pues los otros couriers con las otras opciones con las que tú puedes trabajar, ¿no? Hay miles de opciones, pero recuerda, si estás en Perú y quieres trabajar con los couriers que tienen las tarifas más bajas, eso te lo brindo pues al llevar cualquier curso o servicio con nosotros. ¿Cuánto cobran mis aliados estratégicos, específicamente los couriers con los que yo tengo alianza, convenio y que han ayudado a más de 2.000 emprendedores te cobran el flete aéreo de Estados Unidos a Perú 9 dólares por kilo. 9 dólares por kilo, en este caso si son 2 kilos el peso, por ende, el flete aéreo o el shipping de Estados Unidos a Perú sería de 18 dólares. Pero como ya te he comentado previamente, aparte hay que pagar lo que es los gastos de sabonaje. ¿Cuánto cobran mis couriers? Los gastos de sabonaje te van a estar cobrando apenas 5 dólares por paquete. ¿Qué quiero decir de esto? Para que me entiendas, te traes un paquete de un kilo no importa si entra en el paquete hay 10, 20, 50, 100 unidades 1000 unidades no importa si es un paquete de un kilo te cobran 9 dólares el envío de Estados Unidos a Perú y 5 dólares el de sabonaje. Por ende, te van a estar cobrando en total 14 dólares el redondeado. Baratísimo, ¿no? ¿Sí o no? Obviamente mucho más barato comparado pues con las otras opciones que te he mencionado previamente. Por ende, aquí la triangulación nos estaría saliendo. Ok, son 2 kilos 18 dólares el shipping más 5 dólares de sabonaje porque es un solo paquete 23 dólares con triangulación. Cosa total nos está saliendo 124.60 puesto ya aquí en el país puesto aquí en destino con la triangulación. Entonces, con la triangulación apenas se incrementa 23 dólares. Por ende, sale bien, bien, bien barato aplicar la triangulación. ¿Cuánto es el costo unitario de importación? Dividimos entre las 20 unidades nos está saliendo 6.23 dólares y en soles al tipo de cambio pues ahí le he puesto de 3.90 obviamente eso puede variar si es que estás viendo ese video un par de meses más adelante pero al tipo de cambio al que yo estoy grabando ese video al día de hoy está ese tipo de cambio 24 soles puesto aquí tu costo unitario de importación baratísimo. porque con esto te va a salir muy muy rentable. ¿A cuánto lo venden ese producto? En promedio los están vendiendo entre 50 a 60 soles y vamos a verlo por ejemplo en Mercado Libre a cuánto es que lo están vendiendo. Acá saben Mercado Libre lo venden entre 50 a 60 soles en línea lo he buscado y no hay así que ojo puedes tener tú ahí la primicia para venderlo en línea por ejemplo aquí está lo están vendiendo a 55 soles tomando en consideración ese precio mismo modelo como estás viendo X15 Pro auriculares gaming aunque no le han puesto mucha descripción ahí les ha faltado descripción entonces ahí tú puedes tener una ventaja competitiva porque le puedes poner una mejor descripción fotitos las fotitos y están bien falta la descripción nomás y ojo que sé que algunos me dirán pero eso es precio bruto falta restar la comisión por eso te digo entre 50 a 60 soles restas la comisión de Alibaba ya pues te queda 50 soles neto el precio de venta final por ende es lo que estamos considerando aquí precio de venta final 50 soles por ende restamos 50 menos nuestro costo unitario de importación de 24.31 nos está quedando unos 25.70 prácticamente unos 26 soles de ganancia ¿qué quiere decir con eso? que estamos ganando el doble mira si o no es un interesante caso y apenas con una pequeña inversión de 100 dólares en promedio si lo quieres ver más exacto 124 125 dólares en promedio para que veas entonces derrumba ese mito que necesitas gran capital necesitas grandes cantidades para traerle China que te sale a cuenta no puedes ver aquí con un ejemplo súper práctico trayendo productos pequeñas cantidades poco capital y aún así te sale rentable te sale ese precio y aún así estás ganando prácticamente el doble estás ganando el 100% ¿cuánto sería tu ganancia total? 514 soles y en dólares dividido pues al tipo de cambio 132 dólares aproximadamente vendiendo no el total de las unidades ahora ojo que obviamente eso tienes que arrasar pues si es que le vas a meter publicidad en Facebook Ads eso ya depende de ti o si no como es poca la cantidad tal vez no sea tan necesario y lo puedes vender en Marketplace en Facebook en Marketplace publicar en Linio en OleX Mercado Libre etc y en el caso que quieras hacer un pedido de 50 unidades también he hecho la simulación para que lo puedas ver con 50 unidades ok son 5 kilos siguiendo la misma dinámica y en el caso de 50 unidades el envío si sube pues el envío sale de 82.93 vamos a corroborarlo en la misma página de Alibaba bien aquí estamos pues para que puedas ver con 50 unidades cuánto nos sale aquí le hemos puesto 50 unidades incluso mira te ofrecen un cupón de descuento de 10% o 10 dólares mejor dicho 10 dólares de descuento para pedidos mayores a 100 dólares en el caso anterior que habíamos visto para un pedido de 20 unidades nuestro pedido apenas era de 54 dólares no llegábamos a ese cupón pero si ya tienes más capital si ya tienes para invertir más de 100 dólares ok ahí tienes 10 dólares de descuento por ejemplo nos sale 125 dólares que es lo mismo que estamos viendo aquí ahí están los 125 el envío ya lo he modificado porque al día de ayer está un poquito más barato hoy el momento que grabo ese video ha subido un poquito está 83.90 justamente lo mismo que estamos viendo aquí abajo donde te dice el envío por UPS 83.90 dólares para 50 unidades ahí está dice Osham tenemos una opción más barata incluso UPS Saber que es la opción económica vamos a escoger esta segunda opción que es 83.08 y lo vamos a estar actualizando aquí 83.08 ahí está Tax 13.53 tal cual y lo que es es la comisión de Alibaba 6.63 ok 228.24 dólares en total como te digo y así tienes más capital entonces puedes aprovechar ese cupón incluso te va a salir tu cosa de importación más barato lo vamos a ver ahora nuevamente con triangulación ok ya sabes que con mis couriers el flete de aire es de 9 dólares por kilo por índice son 5 kilos 45 dólares te sale el flete más 5 dólares de sabanaje 50 dólares en total cosa total importación 278.20 en dólares no y dividido entre las 50 unidades 5.56 dólares mucho más barato y aquí ya estás viendo obviamente si ya tienes más capital cuanto más cantidad traigas obviamente más vas a abaratar costos y ni que hablar pues es que eso lo traes vía marítima y así te traes 1000 2000 5000 unidades de esa vía marítima mucho más barato te va a salir que lo que estás viendo aquí por traer 20 unidades te sale 6.23 dólares versus 50 unidades te sale 5.56 más barato 24 soles versus 21 soles prácticamente casi unos 3 soles de diferencia obviamente como te digo si es que ya tienes un poquito más de capital quieres arriesgar un poco más ya te convendría esta opción pero si no para empezar si vas a hacer tu primera importación con fines comerciales para vender a clientes finales ya con 20 unidades más que suficiente con un pequeño capital de 100 124 dólares aproximadamente está muy muy bien para que puedas iniciar con eso pues ya derrumbamos entonces el mito de que necesitas gran capital grandes cantidades finalmente eso que quiere decir envío a triangulación eso es lo que es la suma el costo de envío total que es el envío de China hacia Estados Unidos más lo que es el envío de Estados Unidos aquí al Perú más los gastos de sabanaje en total nos está saliendo 61 dólares versus lo que nos había cotizado previamente el proveedor que te enseñé en el mensaje con el proveedor nos había cotizado el envío directo a Perú 80 dólares pero ojo aparte son los gastos de sabanaje si es por UPS hay que adicionar 40 dólares unos 120 dólares o sea nos estamos ahorrando aquí la mitad prácticamente el 100% porque con el otro sale 120 directo versus con triangulación nos sale la mitad de costo de envío vía aérea ya para finalizar pues ya para pasar muy largo este videíto que se que has aprendido bastante lo último que quedaría es ya hemos hecho el coseo todo está súper excelente nos está saliendo súper rentable es poner los datos de nuestra tarjeta recuerda que tienes que tener una tarjeta en dólares si tienes una tarjeta de crédito mucho mejor porque puedes acumular puntos, millas cashback etc y ya con eso pones datos de tu tarjeta y le damos click al botoncito de Pay Now y con eso ya estaremos haciendo el pago por nuestro pedido de importación con eso y listo pues familia de YouTube como ya han visto aquí el pago ya ha sido realizado ejemplo 100% práctico y lo más importante 100% real que crees que iba a terminar el tutorial sin hacer el pago obviamente no eso lo hago por ustedes para que ustedes puedan ver de que puedes hacer tu pedido de importación con un pequeño capital y sobre todo para que ya te animes a tomar la iniciativa de generar una nueva fuente de ingresos con las importaciones ya estás viendo no requieres mucho capital no necesitas tienda física puedes iniciar vendiendo todo online desde tu computadora desde casa y lo más importante no es necesario que dejes tu trabajo actual o lo que estés haciendo puedes hacerlo eso en paralelo en las noches después de tu horario laboral que fue así como yo me inicié yo tenía un trabajo antes de ser emprendedor de oficina de 9 de la mañana a 6 de la tarde y en paralelo decidí montar mi e-commerce de importaciones empezaba despachando veniendo los productos por las noches poco a poco fui escalando hasta allá puedes tener muy buenos ingresos tener tienda física personal a cargo incluso ya llegar a facturar 6 cifras de manera anual pero todo es paso a paso no fue de la noche de la mañana tomó muchos meses incluso muchos años de esfuerzo y sacrificio pero entonces que quieres que yo te ayude brindándote todas las herramientas todas las plantillas todos los contactos que a mí me tomaron tanto tiempo puedes poder aprender poder desarrollarla así que yo hubiera deseado tener todos estos conocimientos contactos desde un inicio eso te lo brindo al llevar cualquier curso o servicio con nosotros si no no hay ningún problema simplemente lo único que te pido me dejes tu poderoso like y te suscribas ahí abajo en mi canal es la única forma de agradecimiento que te pido para ti con base a este ejemplo super práctico que sé que te ha ayudado bastante entonces dicho esto ya hemos pagado por el pedido aquí tú estás viendo pagado totalmente eso es real esto es una foto shopeada 100% real y lo único que quedaría ahí es comunicarme con el proveedor enviarle un correo de confirmación esperar que me envíe la factura comercial esperar que envíe el pedido el tracking number etc eso ya lo vamos a estar viendo pues en la segunda parte no olvides el reto y gracias por llegar a esa parte final bien familia espero que el video de hoy les haya gustado si es así para que tú puedas apoyarme y realizar la segunda parte de ese video recuerda que como es que me puedes apoyar dejándome ese poderoso like suscribiéndote ahí abajo y dejándome un comentario sobre qué es lo que más has aprendido el día de hoy recuerda que el reto es de 500 likes para poder hacer la segunda parte y explicarte cómo es el proceso de venta qué tips le requieres para vender más rápidamente tus productos de manera online en base a todos los años de experiencia que ya tengo no solo importando sino vendiendo productos y servicios recuerda que si quieres aprender también más sobre importaciones tengo una masterclass totalmente gratis para ti sobre importaciones el link lo encuentras en la descripción de este video si es que quieres profundizar más anda ahí al link para que lo puedas ver sin más desearte muchos éxitos y nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!